Señor ministro, no hay estudio alguno de Oxford que haya podido rebatir que, por su gestión de la crisis sanitaria, nuestro país ostenta bochornosos récords mundiales. España es el país con mayor número de casos por habitante, España es el país con mayor número de fallecidos por habitante y España es el país con mayor porcentaje de sanitarios contagiados. Con estos datos, que sí son evidencia científica y no son casualidades, considera el Gobierno que está protegiendo adecuadamente a la población española en la crisis COVID-19. Señor Illa, así no. Esperábamos de usted que hoy asumiera errores y que pidiera perdón a los españoles, pero ya sabemos que su soberbia se lo impide. Pedir perdón porque no los ha protegido adecuadamente. Proteger a los españoles es actuar ante las recomendaciones de organismos internacionales y usted las desoyó. Estaba ocupando el papel para el que verdaderamente llegó al Gobierno de España, ocupado en las conversaciones con los independentistas. Y el virus seguía avanzando. Proteger a los españoles era hacer acopio de materiales en los inicios de las pandemias. Se lo advirtió la OMS el 3 y el 11 de febrero. Y usted no lo hizo. No había razón para tomar ninguna medida adicional, dijo entonces. Y el virus seguía avanzando. Proteger a los españoles era haber controlado los vuelos con Italia. El 28 de febrero, el 83% de los casos diagnosticados eran importados. La mayoría de Italia. Y hasta el 10 de marzo no lo hizo. Y el virus seguía avanzando. Proteger a los españoles es conocer la realidad epidemiológica. Test, 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 señorilla. Test masivos a la población. Sigue, sin ser posible, pese a los sucesivos anuncios de millones de test que hace el propio presidente del Gobierno y usted mismo. A día de hoy no sabemos ni cuántos españoles ya han sido sometidos a una prueba de test. Proteger a los españoles es ser eficaz. Pero el mando único para centralizar las compras usted lo utilizó para requisar las compras a las comunidades autónomas y generar desprotección con su ineficacia. Proteger a los sanitarios españoles es dotarlos de equipos de protección y todavía no lo ha hecho. Tenemos a la primera línea de la lucha contra la pandemia sin proteger. Ni un día más, señorilla. ¿Va a hacer usted por algún momento algo? Proteger a los españoles es darles mensajes claros, simples y coherentes. Darles certidumbre, pero la incoherencia y la improvisación dirigen todas sus acciones. Va usted sin rumbo ante la importante desescalada que tenemos por delante. El problema es que usted no va solo. Nos lleva a todos los españoles.